Así estamos en el programa del día de hoy, a 10 centímetros del piso. Este momento maravilloso de este programa está siendo auspiciado por nuestra gente amiga de... ¡Dream! Gracias, Dream, por auspiciar este programa mientras disfrutamos del programa. ¿Alguien podría encargarse vos, Fede? ¿Podrías encargarte de lavar los platos? ¿No? Ah, bueno, para eso, Dream te presenta en la vajilla Dream Dish. Te va a encantar. Encarga hasta 15 cubiertos. Tiene dos programas de lavado. Tiene el programa de lavado rápido. Acción antibacteriana y la sorpresa. Consume menos agua que lavando a mano. Sí, por supuesto. Conocen más del Dream Dish en este time. Verá. La papaya Dish, a Dream, la padrea. La papaya Dish, a Dream, la padrea. La papaya Dish, a Dream, la padrea. ¡Dream Dish, a Dream Dish, a 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 Dish. De la competencia de hoy son cinco, dos irán a la cuerda floja.